Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a Tomb Raider, vamos a continuar con la campaña y bueno en el episodio anterior me pasó algo muy curioso Que se sobrecalentó por alguna extraña razón mi tarjeta de video y no tengo ni la menor idea de por qué pasó eso y lo que hizo es que me cerró el juego Así que me dejó en la playa y tuve que hacer todo de nuevo, pero ya estamos aquí de nuevo, tengo todo hecho, lo hice más o menos igual para que no pasara alguna cosa sorpresa Y ya estamos aquí, vamos a hacerlo de la elección del punto, que nos falta, vale, destreza con la pistola, ok, nos falta destreza con el fusil y destreza con la escupeta Serían como de los más pro, no? Aquí nos falta usar trucos sucios y dominio al matar, al esquivar, que era el que estábamos viendo, super bien, ya tenemos todos Entonces aquí yo creo que le vamos a subir, mmm, que les parece el de la escupeta, no? O el de la pistola, yo creo que el de la pistola vamos a utilizar Vamos a llevarnos este, orale, miren eso que loco está Pues ahora vamos a rematar la pistola de los enemigos aturdidos y conseguir la experiencia adicional, muy bien Experiencia adicional, muy, muy bien, no? Y bueno, ya gastamos nuestro puntirri, tenemos viaje rápido, ahora sí, quién sabe por qué, güey Por alguna razón tenemos ese, miren aquí, este campamento Nos faltan cosas en el de acá también ¿Cómo ven si ahora sí lo utilizamos en este episodio? Porque la verdad es que, putz, madre ¿En serio? ¿Es en serio? ¿Qué mamada del puto aero que no me deja hacer nada? Ya se lo quité, no hay pedo Vamos a continuar con esto, ¿no señores? Estoy echándome una agüita porque siento algo que se me atoró en la garganta Hace rato que estaba yo comiendo Comí abas Y ay dios, no mames, cómo, cómo es molesto, eh En serio, esa, esa, como Cascadita de haba Puta, cómo es pinche molesto Aquí nos falta Un mapa Que está en el río ¿Vale? Y en el río hace frío Esto yo ya ni lo recuerdo, güey Esto saben qué es Es el puto bosque Pero yo lo jugué Órale, a ver esto Madre, qué onda, eh Es el nuevo arco, eh Qué loco está Yo jugué esta madre Pero de noche era donde están los putos lobos Vamos a agarrar esas pinches flechas Y según Ay, güey, qué es eso Ah, vale No me había espantado, cabrón Dije, qué coño es eso Hasta ahí hay algo Ok, es para allá Ahorita que me lleguen los lobos Ya tengo mi escopetirri ya puesta y presta Yo había visto algo por aquí Oh, miren Pero no era eso, eh No era eso Miren, hasta allá veo un Benadini Vamos a cazar como los grandes Allá está el Benadini No mames, güey De uno Qué, qué he pedido ¿Por qué? Oye, hay un conejo Muere, puto Ok Experiencia Y ahí está el pinche conejo Qué es eso, qué es eso Son flechas, nada más, ¿no? Ok Ok, hay que, hay que Miren Adiós Ay, güey Lo pateé A patear cadáveres Y por allá veo Miren, aquí hay una caja No sabía Me falta algo Me falta algo Y no sé qué es Ok, aquí ya voy en camino A otro lado, ¿no? Órale, miren Aquí fue donde entré Bien locollón Bien locollón Pero no hay nada, güey Aquí ¿Será que tengo que colgarme de ahí? Ah, es que se veía blanco ¿Vieron? Oh, es ahí, miren Es ahí arriba Pero, ¿cómo me subo? Ey, ya te vi A huevo ¿Cómo? Chingados Me subo Ahí hay una tirolesa Pero, ¿cómo? Me subo aquí A esta pinche madre O sea que también hay tirolesas Pero, ¿cómo? Me subo Es que vean que ahí está esa madre Pero es para bajar Joder, joder Que no me suelta eso Y debe ser a huevo Por ahí arriba Aquí hay una tumba Pero aquí ya Yo ya había descubierto No hay ¡Ah, la puta! Ahora ya hay otra madre aquí Meta Joder Este pedo de los mapas Y todo eso Es un desmadre De aquí Oh, miren Por aquí hay una subida ¡Súbete! Pinche lado No les caca Ah, ok Muy bien Brincale Brincale, mijita Aquí está Mirenla A huevo Y... Ah, ya aparecieron otras cosas Ok Yo veo algo ahí arriba ¿Cómo ven? ¿Ven que hay algo ahí? No Estoy para atrás justamente Nos faltan cosas La mera pinche cabeza La mera tatema Para que se le quite El puto roedor ¿No? Y que hay un puto roedor De lobo Si ya no hay nada Que mejor La neta ¿No? Pero Hola, mi amor Adiós ¿Qué se escuchó, eh? Yo Eh, eh, eh Una madre bien rara ¿No? Déjame checar Ya me pasé De pendejo Vale Listo Neta Ah, pinches árboles Güey Que no me dejan pasar A ver Y aquí Le di en el culo Güey Pero aquí dice Que hay algo Para acá Aquí está Miren Súbete No me dejan Sinche la Vale Es que acá Y luego de aquí Es para Más o menos Para allá Ok A ver A ver A ver Ahí arriba O a por aquí A por aquí Güey ¿No? No No es por aquí Según yo Ya habían sacado Estos tesoros De acá Güey Ok Vamos por acá Dice que por aquí Güey Pero ¿Dónde Coño Güey? Ven Está ahí Atrás Pero ¿Cómo me Mato allá? Órale Miren Esta no me La sabía Eh Ya desbloqueamos Galería de imágenes Qué chingón Pues sí Eso es un Noni Ok Ah chinga ¿Y esto? ¿Tus flechas? Ah que loco Qué pedo Con esto Tiene como un falso Esta madre Y no escucho Chido Pues ya Ya hicimos Todos los tesoros Estoy Derechito Hacia el campamento Vamos a ver Si nos podemos Alentar el viaje Rápido Porque no quiero Estas chingaderas Güey No seas Culeero Güey Es en serio ¿Cómo me voy a regresar? ¿Eh? Ah la puta ¿Y ahora? Y lo más seguro Es que voy a tener que dar Toda la vuelta Pero a lo machín Güey O sea hay que regresarse A la antigua ¿No? Me imagino Y eso espero Más bien dicho ¿No? Ya tiene la pata O sea ¿Qué pedo? Creo que faltaba Este güey ¿No? O sea huevo Este güey ¿No? Mocos ¿Cómo lo dejé? Vean Todo chueco ¿Qué pedo? Estoy yendo bien Es por allá Ok Es para acá A la verga ¿Qué se escuchó? ¿Escucharon? ¿Qué pedo? ¿Ahora hay esto? ¿Esto es de esto? Yo no me acuerdo ¿Qué? Cagadamente loco Este güey Madre güey Y desde aquí A huevo No y es que nos faltan Un chingo de cosas Aquí me faltan dos Si se dan cuenta Aquí también me faltan Acá Acá Y ya güey Es que empezamos Muy tarde Van a hacer las cosas Vamos al campamento Donde estábamos Y sí Aquí sí Aquí sí vale la pena Ya con todos los DLCs Pues hacerlo como se debe Ah no seas mamón Pero esto ¿Qué pedo? No era aquí Donde yo estaba Fuck A ver aguanten 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 Bueno vamos a chingarnos Ya que estamos aquí Pero no era donde yo quería Yo quería la pinche playa Y no estamos en la playa Ni pedo ¿no? Puto madre No a tu madre Bueno Pues ya que ¿no? Fíjense aquí Uy güey No mames Es de donde saqué El primer arco Ok Y ahí está abierto Que no sé Por qué chingados Está abierto Si se me había cerrado La puerta Muy extraño Muy extraño Ahora vamos a ver el mapa Es por el río Pero en el río Hace frío A huevo Y aquí Vamos a checar el mapa Lo tengo para acá En la mera Cabeza Se me hace que han de estar Allá arriba ¿no? O como ven Es que este lugar Está bien extraño También Si lo tengo aquí A la derecha Debe estar allá arriba A huevo Aquí está Tarán Y luego Vamos a checar Dónde está el otro Está para allá Según este pedo Lo tengo atrás Güey ¿Puedónde chingados? Ahí está A huevo Ya decía yo Que iba a estar ahí Ya está yo Casi seguro Espérenme Que aquí se me hace Bien extraño Todo este desmadre Miren Cinco De diez Fuck Son un putero ¿Y esto aquí qué pedo, eh? Ah, era para subirse Ahí donde estaba A huevo, eh Era justo donde estaba ¿No? Qué cagado Es que saben Que eso De los totems Que andan por ahí Colgados Y la chingada Son un pedo Neta Güey ¿En serio? Pero es nada ¿No? O sea Está chido Pensé que era Una pinche planta De manzanas Miren Aquí hay uno Güey Ahí arriba Hay algo Flechas Supongo ¿No? No sé Si son flechas Para subirse ahí Hay que darle La puta vuelta Por acá Súbete No mames Ahí hay algo Ok Ya, ya vi Ya vi Y veo también Una caja Hasta allá Y veo Un totem Aquí Cagado ¿No? Bueno Si ahí está Esa madre Miren Por aquí Veo que me puedo Subir Pues yolo ¿No? Putos Totems Güey Si son un Chingo Ah Brincale Nomad Pero aquí ¿Para qué chingado Será ese pedo? What? ¿Qué fue eso? Pinche sulto raro ¿Para qué estará eso? Aquí Güey Y no sé Si están todos Órale Putos totems Güey Estoy seguro Que están todos Aquí Güey No veo Nada más Que brille Güey Aquí Ya había Revisado ¿Ah? ¿A dónde Padre No? Upsi Ya casi Tengo Otro pinche Punta de experiencia Para estar ahí Matando animales Güey ¿Creen que haya otro? Es que se supone Que son Un chingo Puta Un conejito Que se escuche Es como una rana ¿Qué pedo? ¿Para qué Está ese pinche Arbol así Güey Ya me sacó De onda Ah Esto pinche Pues no se cae ¿No? Pero ¿Para qué está Güey? Son flechas No Pues no Anda Pinche Episodio De desperdicio Sáquese La verga Jaja Sí lo maté A los dos Güey ¿Qué pedo? Pues sí, estaba muerto Sí, estaba muerto Muy extraño Muy extraño Vale Creo que falta Regresar por acá Allá 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 está esa madre Ah, qué loco A ver Aguanten Súbete 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 guapísima Ah No mames Güey Neta O sea De aquí a esta casa De la chingada Qué loco Ahí voy Me voy a dar un putazo Uy No mames Uy Vamos por bajarme bien Yolo Güey Un conejeto A ver Vamos ahora por acá ¿Qué pasa con esto, eh? A mí se me hacía como que una mina O algo así, ¿no? Pues no Aquí no hay nada Acá tampoco hay mucho Esta es la mina Esta toda acá Por ahora No hay nada Por allá hay que No hay nada, vale Ah, pinches mamadas ¿La banda? Pinches mamadas Me faltan un chingo De esas chingaderas Güey No mames No, no puede ser esto Y aquí ya voy Para el campamento Otra vez Y no tengo Ni la puta menor idea ¿De qué pedo, güey? Ah, es la madera A ver, vamos para allá ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que ahí al principio Encontramos uno? ¿Qué pedo? ¿Dónde está? ¿Qué pinche madre? Oh, avánzale Pinche lara Vale, es madre Aquí hubiéramos encontrado uno Ok, vale Por ahí Orale Pero yo no me puedo ir No Pues quién sabe, banda, dónde chingados estén, pero están todos regados alrededor del mapa, han de estar adentro ya de la mina, pero el problema de esa pinche mina Es que este, que es aventarse un ratote ahí adentro Orale, que loco ¿Qué traen? Flechas de napalm, chinga tu madre, güey, neta Las flechas de fuego esparcen napalm al impactar, ah no mames Es lo único que me falta, ¿se las pongo? Sí, ¿no? Yolo Creo que era el último, ah no, me falta esto La cuerda trenzada del arco aumenta el daño de las flechas, Yolo Por supuesto que sí Creo que es todo, ¿no? Aquí tenemos todo a full, aquí tenemos todo a full Aquí también Listo Ah, qué pendejos, me olvidé decir lo del viaje rápido, aguantenlo Es que así, en cuanto a los tesoros, pues sí, campamentos, miren, tres, cinco, cinco, uno Cazafantasmas, siete de diez Y aquí hay un mapa, güey, que se me hace extraño, pero de a madre Uhhh, tres, cinco, cinco, uno, siete, cazafantasmas Esto también, aquí también están, o sea, que no nos faltan tres aquí Que son del mismo, son esta madre, es lo mismo Aquí me faltan dos reliquias y dos piromaná, que no sé qué es eso, no recuerdo qué era Eh, no, no recuerdo la neta Puta, güey Y acá faltan un chingo de cosas Pues bueno, amigos, ¿saben qué voy a hacer? La neta, para no aburrirlos con esos episodios Yo le voy a adelantar un poco más Le voy a adelantar a todo lo que nos falte Y en el próximo episodio Ya nos estaríamos Otra vez con la historia normal En la playa, pero creo que ahora la playa Está hasta casa de la chinga Sí, miren, está hasta acá Yo me había equivocado, pensé que era esa Vale, entonces hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima con más Tomb Raider La campaña Bye, bye